Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Mafia 2, edición definitiva Hoy toca el capítulo 10 Capítulo 10 Servicio de habitaciones Villa Escaleta, 15 de junio de 1951 Vale, nos despiertan como siempre a toque de teléfono Pero esta no es nuestra casa No, no es el piso en el que residíamos hasta hace bien poco Ahí tenemos el teléfono ¿Sí? Hola Vito, soy Eddie Hola Eddie, ¿qué hay? Necesito que vengas a casa de Joe ahora mismo Sí, vale, ¿qué ocurre? No puedo decírtelo por teléfono Vale, ahora voy Vale, reúnete inmediatamente con Eddie en casa de Joe Bueno, pues esta es otra casa Como veis, sin duda al entrar a formar parte de la familia Pues nos han asignado una casa O los recursos económicos han crecido considerablemente Y nos hemos podido permitir una casa mucho más grande, más bonita Más confortable Con una serie de comodidades que hasta ahora no disponíamos de ellas Vamos a echar un vistazo antes de marchar Un pequeño cuarto de baño Aquí la habitación con una cama mucho mejor La habitación es más amplia Tenemos un armario ahí Que no es donde guardamos la ropa Aquí hay otra puerta más Con otro baño También mucho más Más grande Y más limpio que el que usábamos antes Y aquí está Aquí está para cambiarnos la ropa Vale Vamos a ver qué tenemos de ropa A ver si también tenemos más ropa de la que teníamos hasta ahora Vale, esta es la ropa de la que ya disponíamos Pero como ha cambiado un poquito Todas las posesiones Pues fijaos Me gusta Vamos a ver Otro traje de cuero Este me gusta Venga, vamos a coger Esta ropa A ver Si podemos echar un vistazo Está bien Elegante Vale Salimos afuera Típica bandera Estadounidense Y me gusta Me gusta la tuendo Se supone que este es nuestro garaje Si Y este es nuestro coche Evidentemente Vale Pues vamos a Casa de Joe El coche es un coche potente Y la zona donde Donde está situada nuestra casa Es la zona donde Al principio de la sed Y al principio de la historia Le habíamos comentado en su momento A Joe Que nos hubiese gustado Residir Que bien Ha llegado el momento De conseguirlo Vale Tenemos que desviarnos Aquí a la izquierda Me gusta Me gusta el coche Se nota potente Es bonito Y veloz Típica bandera este y hemos asustado al paisano este vale deberíamos estar llegando ya a casa de vale, aquí a la izquierda vale, pues ahí dejamos nuestro coche y nos vamos a casa de Joe vale, aquí a la derecha hombre, Marti buenas, señor Falcone hola, Vito, siéntate hola, chicos ¿qué ocurre? me han contado cómo te cargaste a Luca, Vito, bien hecho gracias a ti hemos confirmado que Clemente es el responsable del ataque no podíamos hacerle nada abiertamente hasta ahora se ha condenado secuestró y torturó a los nuestros, eso significa la guerra ahora puedo justificar cualquier cosa que hagamos ante la comisión Alberto lo sabe e intentará adelantarse a nosotros así que vamos a matar a Clemente parece que sí Clemente ha convocado una reunión en el hotel Empire Arms para hoy es nuestra oportunidad de librarnos de él y de sus chicos ya, claro, entramos sin más y matamos a varias docenas de hombres armados a plena luz del día y en el mejor hotel de la ciudad, fácil tranquilo, tengo un plan mierda, Joe, guarda eso una bomba tranquilo, Eddie, es segura hay que pulsar Dios, guárdala yo vale, vale qué puta gallina vale, vale ahora vamos a entrar y volar el mejor hotel de la ciudad ¿no es exagerado? tranquilo esta cosa no es tan potente no volará todo el edificio pero los que estén en la habitación en la que estalle serán fiambres ¿cómo sabremos cuándo detonarla? usaremos una plataforma de limpia ventanas casi podremos verla estallar ¿desde cuándo eres tú el listo? muy bien chicos cuento con vosotros si todo sale bien tendré algo bueno para vosotros cuando acabéis llamada a Eddie a este número ah, por cierto hoy he cerrado el bar por si Alberto intentaba eh, buena suerte hey, ¿y el chico del pasillo? ¿te refieres a Marty? si, claro no es de la organización así que tenía que esperar entonces, ¿por qué está aquí? ¿tú qué crees? viene porque necesitamos un conductor y alguien que nos cubra las espaldas ¿qué coño tienes contra él? lo conozco desde que era un niño y me salvó el culo cuando lo de aquellos pandilleros esta vez no nos enfrentamos a un montón de borrachos vamos a cargarnos a la familia más poderosa de la ciudad y tú traes a un crío ¿y qué edad tenías tú cuando empezaste con esto? hablas como un vegestorio mira, habito esperará dentro del coche y nos sacará de allí eso es todo ni siquiera se enterará de lo que hemos hecho es un conductor excelente y eso es lo que necesitamos para este trabajo bueno, yo te lo digo ahora mismo esta es una mala idea no se fía vale, lleva a Joe y a Marty al hotel Empire Arms en el coche de Joe vale 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 vamos a bajar a recoger el coche de Joe supongo que el nuestro ya estará guardado en el garaje ¿vienen detrás? sí vale el coche de Joe llevaremos mi coche vale yo conduzco ese es el nuestro lo habíamos dejado ahí lo habíamos dejado ahí donde estamos nosotros ahora aproximadamente vale cogemos el de Joe que es este pero no te lo cargues por el camino es el coche de fuga además los explosivos y los accidentes de tráfico no son una buena combinación ¿explosivos? llevas explosivos en el coche así que ten cuidado para fuegos artificiales vale tenemos que ir con cuidado vamos al hotel Empire Arms aparca en el subterráneo y usa la entrada de atrás tenemos que ir con cuidado porque ya nos están diciendo que los explosivos con los accidentes no son muy muy buenos amigos y por lo tanto corremos el riesgo de que si tenemos un accidente explote todo y volvemos por Rosaires venga tíos contádmelo que ocurre en el hotel eh venga es que estás escribiendo un libro ya te he dicho todo lo que necesitas oye yo es solo curiosidad sabes tanto secretismo Marta el secretismo es importante cuanto menos sepas mejor para ti y si sigues haciendo preguntas la próxima vez tendré que buscar a otro conductor vale vale no más preguntas tranquilos así que vais a volar el hotel por los aires Marte lo siento lo siento que contilla es el cabrón vale lo siento que acabes de saltar un semáforo no diré nada más lo juro vale hacia la derecha vale en el momento no hemos tenido ningún accidente ahí está el hotel la entrada del garaje está al otro lado de frente seguimos de frente y entramos por aquí aparca ahí tenemos que dejar las armas en el coche solo nos faltaba que uno de los matones de Clemente nos registrase y las encontrara vale salimos bien Vito y yo entraremos y haremos el trabajo tú espéranos aquí cuando oigas una gran explosión arranca porque tendremos que salir de aquí pitando y no necesitarás esa pistola a no ser que alguien nos siga aunque eso no debería ocurrir vale vale entendido yo vale Clemente ha alquilado toda la planta 18 la tercera desde arriba hay un par de suites y salas de conferencia y guardias y cómo subimos por detrás por la lavandería ¿quieres lavarte los calzones antes de hacer esto? listillo la reunión no ha empezado todavía y este ya está nervioso está cagao está histérico de la vida fijaos en Marty está histérico siempre me toca ser dama de honor está histérico el pobre vale encuentra los uniformes de limpiadores mierda está cerrada se supone que el idiota debería haberla dejado abierta ahora hay que esperar a ver si el gilipollas aparece joder no podemos entrar de otra manera prueba pero yo voy a esperar aquí un poco por si acaso el memo aparece puto vago de mierda vale por ahí hay alguna otra puerta por la que podamos acceder busco una forma de entrar y unos uniformes de limpiador vale por aquí no hay nada allí donde está aquel camión si ahí hay alguien no por aquí necesitas un uniforme de limpiador para moverte por el hotel vale hemos llegado siento mucho no haber podido llegar antes hemos llegado justo cuando otro minuto más y habrías llegado tarde a tu propio funeral cuando estaba abriendo la puerta Joe ya basta lárgate de aquí de una vez vale le hemos pagado o le ha pagado mejor dicho Joe tengo todo controlado venga vamos a recoger los uniformes y esta es la zona de donde están los uniformes todo esto es la zona de lavandería del hotel un bigote postizo se ha puesto genial y con eso va a conseguir que nadie le reconozca usa el ascensor para subir al piso 18 eh vosotros venid aquí limpiar este puto desastre idiotas vale tenéis mierda en las orejas o que que vengáis aquí limpiar esta mierda vale alguien va a resbalar y se va a matar pues nada a limpiar que toca por cierto a este tipo le conocemos vamos de prisa y a ese también y a este y a este capullo ese era el puto Henry si si ya decía yo que le conocíamos subamos antes de que vuelva vale al piso 18 tenemos que ir hacía tiempo que no veía a Henry no ha cambiado nada si espero que no vuelva antes de que hagamos lo nuestro Henry es buena gente que trabaje para Clemente si pero y si lo hace no pienses en ello me siento imbécil con esto del labio y si nos cruzamos con alguien que nos conozca así no nos reconocerá eso espero joder si hombre se cruzaron con Henry y no le reconocieron ve a la sala de conferencias ¿dónde coño estabais? alguien derramó una cosa en la sala de conferencias no preguntéis lo que es ni cómo llegó allí solo limpiadlo va a haber una reunión importante dentro de poco y si el sitio no está reduciente al jefe no le va a gustar vale así que si sabéis lo que os conviene dejaréis el sitio como los chorros del oro y saldréis pitando estos dos han venido a limpiar el desastre ¿el desastre? ah ese desastre vale pasad bueno pues venga vamos uno de los tipos que vamos a limpiar a ver que nos dicen que tenemos que limpiar el pobre tipo se golpeó la cabeza bastante cinco o seis veces vale se golpeó la cabeza cinco o seis veces que no te reconozcan los hombres de Clemente ayuda a Joe a colocar a Bulma en la sala de conferencias vale esto es lo que tenemos que limpiar y esta es la sala de conferencias ayuda a Joe a hacer un agujero en una ventana vale el azul el positivo al positivo vale Joe está conectando a la bomba mientras nosotros lo hacemos en un agujero y parece ser que estamos tendiendo una especie de cable que conectaría con la bomba para activarla desde desde fuera desde la plataforma de limpiacristales entiendo vale ahora sí que tenemos frota las manchas esfuérzate pues vale tenemos que limpiar las manchas para disimular para que no desconfíen de nosotros y en eso estamos en eso estamos fíjate ya lo tenemos limpio vale eh parece que habéis terminado vale podéis largaros siga Joe a la azotea vale vale subamos a la azotea que no te reconozcan los hombros de Clemente vale total que hay que alejarse de la gente que nos podamos encontrar podríamos cargárnoslo ahora mismo si tuviéramos un arma eh vamos a irnos no vaya a ser que nos reconozcan seguimos a Joe ahí está la salida maldición no estoy acostumbrado a tanto ejercicio ¿para qué ponen tantas escaleras? ¿qué? ¿qué quieres que te lleve? Vito Vito espera olvidé algo toma esto es para ti por si algo sale mal es precioso es una joyita Kohl 1911 cargador modificador ¿de dónde coño? lleva 23 balas y gasta la munición en seguida no lo pierdas solo hay dos en todo el mundo gracias y son los que tienen ellos vale hay gente vale el que vimos antes este es como una ostra esperad vale hay gente hay gente que le mete en la azotea vale vamos hay uno con una metralleta arriba que debería ser nuestro primer objetivo para que dispare ahí está recargamos quedan dos abajo vale vamos a los focos recargamos recargamos el arma vale el de arriba no se ha muerto sal de tu agujero puta rata ahí el de arriba parece que ahora sí que se ha muerto eh venga vamos rápido ahí venga da la cara cúbreme eh queda uno eh munición ni uno ni otro vale desde donde nos ha disparado ah allí ahí está bien recogemos el magnum pero casi sí sí seguimos con la misma arma ahí puede haber sí 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 que hay más cúbreme vito enseñaron en el ejército tienes miedo gilipollas asoma piensa algo ven deprisa joder no lo sabes hacer mejor te vas a enterar no todavía no o sí no me da que no sí sí que se ha muerto vale recogemos la thonson y hacia dónde nos vamos hacia allá vale vale uno menos no sé ah vale ahí vale vamos a buscar munición este también tenía una thonson si no me equivoco sí ahí y creo recordar que por aquí había uno más con una thonson no con una pistola vale ¿qué tenemos que hacer? los botones ahí está llamamos al ascensor de limpiacristales ¿qué diablos estáis haciendo? todavía no he terminado con has terminado Dios vale no dispares haré lo que quieras vale pon las manos a tu espalda no vamos a hacerte daño mátalo con la cinta vale atamos al limpiador para que no de la voz de alarma considérate un tipo con suerte los demás recibieron un tiro sube baja la plataforma para cebar la bomba no levanten sus flechas vale el mando este usamos el mando para bajar hay una altura considerable ¿cuánto cable tienes? suficiente ¿cuánto es suficiente? ¿llegará hasta arriba? claro que no subiremos un par de pisos y haremos que explote muchísimas gracias por ser listo ¿qué? es una locura lo lógico sería que el cable que va a activar la bomba llegase hasta la potea y detonarla desde arriba vale hemos llegado usa el rodillo para dar el pego el rodillo coge el rodillo y limpia ventanas para disimular tengo que conectar los cables ¿a qué coño estás esperando? vale vamos a limpiar la ventana allí se ve la plataforma de limpia ventanas estamos a una altura considerable vale bien ya está súbenos un poco dulce ¿ya han conectado los cables de la bomba? sí como un reloj allá vamos esos imbéciles no se lo... wow sí que se ha juntido en la plataforma ¿eh? ha explotado apenas la notaríamos ¿eh? echemos un vistazo se le ha caído el bigote el de Joe no sé ni por qué ni por qué te hago caso te juro que a veces pareces medio gilipollas jejeje que de... dios casi me veo en los... todavía hay gente viva ¿eh? se hay un bote ahí está puto suertudo clemente que se ha salvado capullos moriréis por esto no podemos dejar que escapen vamos chau